Radio A.I. Gobierno del Distrito Federal. Para el Campo, avanza Zagar. Pues a nosotros nos ha ido muy bien con el método que elegimos. Como ya estábamos satisfechos con el tamaño de nuestra familia, preguntamos en la clínica por los métodos definitivos. De la vasectomía para el hombre y de la operación para la mujer. Rosa y yo lo platicamos mucho, hasta que los dos quedamos convencidos. Con suficiente información y tiempo para pensarlo, en pareja pudimos tomar esa decisión tan importante. Planifica. Es cuestión de creer. Consejo Nacional de Población. Maestro de secundaria, te invitamos a conocer los libros de texto que podrás utilizar en el próximo ciclo escolar. En el Salón del Libro de Texto se reunirán editoriales especializadas en estos materiales. También podrás conocer los libros de texto que utilizan otros países. Te esperamos del 15 al 23 de mayo en el Salón del Libro de Texto. Feria Metropolitana del Libro, Antonio Emeanza 36, frente al Centro Médico. Comisión Nacional de los Libros de Texto Gratuitos, 40 aniversario. Secretaría de Educación Pública. Cuídate de accidentes por picadura de abejas. Si ves un enjambre, evítalo. No trates de destruirlo. Aleja a los menores de edad del panal. Y repórtalo a las autoridades de protección civil o de la Secretaría de Agricultura. Nunca pica la abeja a quien en paz la deja. La Alianza para el Campo, avanza. Saga. Hacer crecer y modernizar a la industria eléctrica es vital para garantizar la electricidad en los próximos años. Para esto, hace falta una reforma a la industria eléctrica. Con más inversiones privadas, mantendremos la calidad y un abasto seguro. Además, el Estado tendrá más recursos para otros proyectos sociales, como educación y salud. Hoy come pollo por su sabor, por saludable, por lo económico, por tantas cosas. Hoy come pollo porque el pollo no falla. Prepáralo de la forma que más te guste. El pollo, un alimento muy nutritivo. Unión Nacional de Agricultores. ¡Tú necesitas dinero! Ven a Crédito Familiar y fácil te prestamos desde dos mil pesos para que compres lo que quieras. Crédito Familiar, el único préstamo con pagos fijos e intereses congelados. ¿Qué esperas? En Crédito Familiar te resolvemos de inmediato con los requisitos más sencillos. Una sucursal cerca de ti. Llámanos. 571-6767. 571-6767. ¡Ajá! Radio Metrópolis, al servicio de la ciudad más grande del mundo. México. Este es un comercial facilito. Si sufres de mala circulación, toma Herbetón Cero Regubén. Está fácil. Problemas de circulación, Herbetón Cero Regubén. Cualquier persona puede entender que Herbetón Cero Regubén alivia los problemas de circulación. Si te aprendes este nombre, aprenderás a cuidar tus venas. Herbetón Cero Regubén. De vente en farmacias y tiendas de prestigio. ¡Ajá! Radio Metrópolis, al servicio de la ciudad más grande del mundo. México. ¡Aquí! Pan Europeo presenta a Caperuza. Caperuza iba por él y llevaba a Pan Europeo para su... ¡De pronto salió el lobo! ¿Lobito, quieres pan europeo? ¡Sí! Desde entonces, Caperuza y Lobo viven felices gracias a Pan Europeo. Pan Europeo. Sin cuentos. Muy nutritivo. Tan, tan. Y ahora que le dieron el ascenso a usted como mujer, ¿le van a pagar lo mismo que a los otros ejecutivos? ¡Ah, por supuesto! El nivel de responsabilidad es el mismo. Y es un derecho que nadie le puede quitar, tal y como lo establece el artículo cuarto de nuestra Constitución. La igualdad entre hombres y mujeres es uno de los derechos humanos que, por ser personas y con apego a la ley, todos tenemos. No lo olvides. La Comisión Nacional de Derechos Humanos hace valer tus derechos. ¿Sabes qué hacer para evitar un incendio forestal? Si estás de paseo y vas a hacer una fogata, selecciona un sitio abierto retirado de árboles y pastos. Limpia tres metros alrededor de la fogata y no la descuides. Antes de retirarte, apágala completamente con agua o tierra. No arrojes herillos o ponillas de cigarro encendidas a la vegetación. Ante un incendio forestal, avisa inmediatamente a la oficina de la Semarnap o de Protección Civil más cercana. El gobierno federal promueve tu seguridad. ¿El bono de la suerte? Sí, el bono de la suerte. Claro, de bonos del ahorro nacional. El novedoso plan de ahorro donde depositas mil y juegas mínimo por cien mil pesos. Y si no gano, te regresan tu dinero completito. Con el bono de la suerte, nunca pierdes. Ahorrar es ganar. Claro, vente con los de bonos. Te tratan de lujo y te atienden de volada. Si fuiste seleccionado para formar parte de una mesa directiva de casilla, capacítate, colabora y actúa por la democracia. Instituto Electoral del Estado de México. Tú haces la mejor elección. X, E, A, I, catorce setenta. Radio Metrópolis. Radio Metrópolis. Al servicio de la ciudad más grande del mundo. Transmite con veinte mil watts de potencia. Desde Privada de Horacio, diez, Colonia, Polanco. A, I, catorce setenta. Radio Metrópolis. Una estación de radiofórmula en permanente comunicación circular. A, I, catorce setenta. Radio Metrópolis. En Tamaulipas, tenemos mano de obra calificada. Infraestructura industrial de primer nivel. Excelente situación geográfica. Eficientes servicios al comercio exterior. Y una cultura empresarial. Esto y más te ofrece el Estado de Tamaulipas para que tus negocios prosperen. Vamos a Tamaulipas y hagamos negocios. Consomés de pollo, de res y hasta de camarón. ¿Quieres saber qué contienen? Consulte la revista del consumidor de mayo. Además, los resultados de las pruebas que realizamos a los hornos de microondas. ¿Qué hay detrás de los endulzantes artificiales? Los derechos de los no fumadores. Y las tecnologías para elaborar queso crema, lomo canadiense, granola y mermelada de nopal. Revista del consumidor. Una publicación de Profeco para usted, consumidor. Servidor público. Date cuenta. Durante mayo debes presentar tu declaración patrimonial. Para tu comodidad, cuentas además del formato impreso con Declaranet. Día disqueto o internet. Para información, llama a SACTEL 480-2000. Desde el interior al 01-800-0014-800. Date cuenta. Y haz tus cuentas. Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo. Si persisten las molestias, consulte a su médico. ¿Izquierdo? Sí, ¿derecho? ¿Te gustaría dar un paseo? ¡Claro, me encantaría! Calzado Acoginado Baltasar. Un aguante a tus pies sensibles y delicados. Calzado Acoginado Baltasar. Tus pies lo disfrutarán. 5-6-7-8-12-6-9. 5-6-7-8-12-6-9. ¿Cómo dos? ¡Comodísimo! Hola, mi amor. Hola. Ya recogí a los niños, hice la comida, atendí las camas e invité a tu mamá a comer. ¿Cómo han cambiado las cosas desde que uso Gel Reductor Hidraline? Porque con el Gel Reductor Hidraline adelgazaste, reafirmaste y preveniste la celulitis. Gel Reductor Hidraline, de belleza vital, nosotros te consentimos. Ahora sí, disfruta tu 10 de mayo. Debe entendiendas de prestigio. X-E-A-I-14-70. Radiómetro. Radiómetro. Al servicio de la ciudad más grande del mundo. Transmite con 20.000 watts de potencia. Desde Privada de Horacio, 10, Colonia Polanco. A-I-14-70. Radiómetro. Una estación de Radio Fórmula en permanente comunicación circular. A-I-14-70. Radiómetro. Radiómetro. Organización Radio Fórmula. México. La época de sequía favorece la propagación de incendios forestales. Para evitarlos, no arrojes cerillos ni cigarros encendidos en los bosques. Si vas de vía de campo, apaga perfectamente tus fogatas. Si descubres un incendio forestal, ayúdanos. Repórtalo al teléfono 01800-77100-LADA-SIN-COSTO. Los bosques son vida. Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca. La democracia se construye sobre la base del diálogo. Expresa tu punto de vista y confróntalo con otros. En un ambiente de tolerancia y diversidad, descubrirás nuevas opiniones para elegir mejor cuando tengas que votar. Democracia es con D de diálogo. Instituto Federal Electoral. IFE. X, E, A, I, 1470. Radio Metrópolis. Radio Metrópolis. Al servicio de la ciudad más grande del mundo. Transmite con 20.000 watts de potencia. Desde Privada de Horacio, 10, Colonia, Polanco. A, I, 1470. Radio Metrópolis. Una estación de radiofórmula en permanente comunicación circular. Radio Metrópolis. Radio Metrópolis. Radio Metrópolis. Radio Metrópolis.